Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Un 7 de febrero de 1833, nació en Lima Ricardo Palma, uno de los literatos peruanos más importantes del siglo XIX. Escritor romántico y costumbrista que marcó historia en nuestro país con sus relatos, que ofrecen una mirada única y reveladora de aquella época. Su obra más reconocida son Tradiciones Peruanas, en donde nos cuenta diversos pasajes de la época del Virreinato, la independencia y la historia incaica con un tono coloquial y divertido. Leer las tradiciones es leer nuestra historia, es leer a personas que de repente son nuestros antepasados, con lo bueno y malo que se obtenga. Y sobre todo leer cómo era la idiosincrasia de los peruanos, tanto en Lima como en otras ciudades. Este libro es muy importante para nuestra identidad como peruanos. Tal como lo resalta Guillermo Guedes, coordinador y director de la Casa Museo Ricardo Palma. Es muy interesante, es una lectura, digamos, relajante, es graciosa muchas veces, es instructiva. Entonces yo siempre recomiendo a los jóvenes que lean las tradiciones. Su legado trasciende a lo largo de los años por su valioso aporte a nuestro país. Es por ello que cada año recordamos su paso por la literatura peruana, destacando la importancia de su vida. Palma es importante no solo por lo que escribió, sino por su vida, por todas las cosas buenas que hizo por nuestro país, por su trascendencia. Por eso, acá en Miraflores, donde fue nuestro vecino ilustre, conmemoramos o celebramos su nacimiento. Invitamos a todos los niños a explorar el fascinante mundo de las tradiciones peruanas y otras obras de Ricardo Palma. A través de sus relatos descubrirán la riqueza cultural y la diversidad de la historia peruana. No se pierdan esta oportunidad de viajar en el tiempo a través de las páginas de un grande de la literatura peruana. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú.